Espectacular el cierre del bloque anterior con los chicos de Baila Conmigo. Espectacular presentación, son cordobeses, son nuestros. Felicitaciones y a seguirlos en la plataforma. Se viene el momento de la verdad, Roberto. Ya se han presentado cada uno de los pibes, ya han hecho el calentamiento pre-competitivo. Están listos porque recién se cambian, se pusieron la indumentaria de Patagonic correspondiente a Capital y Interior y están listos para saltar al campo de juego. En el pecho, Astros, operador de turismo para esponsorear el juego de las estrellas. El túnel se arma y empiezo a presentar camiseta número uno, estrella de Capital, el arquero Agustín Cacela. Número dos para Alejo Sting de Israelita, San Martín. Número catorce, Bautista Álvarez. Número seis, del Corazón de María, para Nicolás Archina. Lleva la camiseta diez, es del Martúein. Bautista Bertilo. Siete para uno de los goleadores del Corazón de María, Ignacio Bringas. Quince, Lucas Nieva. Tres para la... Número tres, Lautaro Ñañez. Cazaca once, para Felipe Ludueña. La ocho, para Leonardo Guzmán. Presentación del número trece, el año que viene, juega de nuevo Agustín Buteler. Número nueve, Luciano Nievas. Así queda presentado el equipo de Capital, que se va a la foto con su hinchada. Presentamos el equipo del interior, Juego de las Estrellas Prato. Número uno, arquero de Río Tercero, Tomás Ferreira. Cazaca número dos, será encargado de defender Enzo Brinzuela. Número cuatro, para Nicolás Corelli. Atención porque lleva en el Juego de las Estrellas la camiseta naranja, número tres, Ciro Troncoso. Número siete, Uriel Arrieta. Uno de los grandes goleadores del campeonato. Lleva la nueve, de Río Tercero, Agustín Bono. Es arquero, tiene la doce, Mateo Portioli. Número once, para San, 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 Emeterio. Trece, para Santiago Bodó. Número diez, el gringo, atacante tremendo, Facundo Pereira. Otro de los goleadores de Jesús María con la ocho, Bautista Roldán. De Villa Dolores, Cazaca 6, Bautista, Bautista, Bautista. Técnico de los equipos, el señor Marcelo Camargo. Fuerte el aplauso también para el señor Emanuel Jaime. Técnico del interior, Guillermo Moyano. Fuerte el aplauso para Juan José El Pachi Aznar. Árbitro del encuentro, el señor Ulises Brizuela. Bien, saludo Fair Play de los dos equipos que están en la cancha. El saludo Fair Play, camiseta, Celeste, Prato para Capital, naranja para interior. Titulares del equipo de Manuel Jaime y Marcelo Camargo. Camiseta número uno, Agustín Cacera en el arco. Línea de fondo dos, Alejo Estirin. Catorce, Bautista Álvarez. Seis, Nicolás Archina. Diez, Bautista Bertelo. Y con la siete, Ignacio Bringas. Así sale a la cancha capital. El interior, conducido por El Pachi Aznar y Guillermo Moreno. Cazaca Naranja. Uno, Tomás Ferreira. Dos, Enzo Brizuela. Cuatro, Nicolás El Gringo Corelli. Tres, Ciro Troncoso. Siete, Uriel Arrieta. Y con la nueve, Agustín Bono. ¿Nos vamos a la ceremonia del olivo? Sí, sí. Ahí está Archina por un lado. ¿Por el otro quién es? Enzo Brizuela. Brizuela. Brizuela por el otro para hacer el homenaje correspondiente. Dale. Sí, señores, porque también estoy con Charo Perea, la hija de Juan Carlos de Casa Blanca. Bueno, este olivo, ¿quién lo ganó? Bueno, el Colegio Corazón de María fue el ganador. Y la idea es que lo puedan llevar a su colegio y sembrarlo en algún lugar lindo, en representación del torneo. Y bueno, por todos los chicos también. Bueno, gracias por el acompañamiento de Casa Blanca. Los chicos ahora van a hacer la ceremonia del olivo. ¿Y se puede ir a Casa Blanca todo el verano? Todo el verano. Están todos invitados. Un lindo lugar para ir en familia y con todos los chicos también. Un complejo turístico orientado a la naturaleza, donde van a estar los cuatro equipos que llegaron a la final. El campeón y su campeón de capital, campeón y su campeón del interior. Van a estar en Casa Blanca, la granja de Capilla del Monte. Gracias a la familia Perea. Sí, Quique. Muchas gracias, Charo, por venir y siempre por el gesto. A ustedes. Es un honor estar acá. Gracias. Bueno, sale mejor que el hermano que canta. Sí. El papá. Sí, 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 también. Qué familia querible. La gente de Perea y de Casa Blanca, la granja de Capilla del Monte. Cazaca Celeste para Capital con el sponsor de Patagonid. Cazaca Naranja con el sponsor de Astro. ¿Cómo no? Y si no, ¿qué color va a ser Astro? Si no es naranja. Por supuesto. Señoras y señores, para el interior va a comenzar el partido. Se va a disfrutar del juego de las estrellas. Por la pantalla de Canal 12, Ulises, Brizuela, que pita y marca. Ya juega Álvarez para Bautista. Este es Bertelo. Bertelo. Por el medio la pide el Nico Archina. Dos en el camino la ponen para Archina y pega este. Centro que quería hacer. Pegaba en última instancia en Corelli. El Nico que ya la tiraba por un costado. El pibe que viene de la capital nacional del deportista. Este es el Nico. Archina. Lateral largo que hará sobre el área. Arriba. El puño del arquero Tomás Ferreira. Trataba de sacar a Bertelo. Corre por aquel sector Uriel Arrieta. Se le perdía el balón por un costado en el cartel de Bea. Justamente la copa que jugamos esta temporada. Ya hará reposición de manos Álvarez. Este es Bringas. La punteaba atrás para Alejo Styrin. Le rebotaba la pelota en última instancia a uno de los goleadores que tiene el campeonato, Agustín Bono. 1-3-1 la formación del equipo naranja. Un poco más precavido que el de Capital, que es muy ambicioso. Prácticamente 1-1 en la mitad de la cancha. Y los otros tres son delanteros. Lateral de Archina. Álvarez. El cabezazo pegaba en última instancia en Ferreira. Por eso habrá tiro de esquina que corresponde a la formación celeste. Como lo ha dicho a lo largo de todo el campeonato. Álvarez siempre gana en las alturas. Señoras, señores. Este es el Nacho Bringas. Es el juego de las estrellas terminando la temporada 2019. Se vendrá la fiesta de gala del fútbol infantil el próximo domingo. Ay, ay, ay. Qué lindo que lo vamos a pasar. Bringas sacaba como podía a Rieta. Corelli que estira el pie. Roba Ciro. Troncoso. Allí está el de Alma Fuerte. Pisando adelante Bautista Bertelo. Exigido. Pegaba en Bertelo. Por eso el lateral corresponde al equipo naranja. Estos son los suplentes del equipo de Capital. Martino Peralta. Lucas Nievas. Lautaro Ñañez. Felipe Ludueña. Leonardo Guzmán. Agustín Buteler. Y Luciano Nievas. Se va a venir el centro de Urieta. De Uriel Arrieta. De Uriel Arrieta. Digo bien. El chico de la calera. Atrás. Troncoso. Quería Corelli. No podía. Resta Álvarez. Trata de dominar a Álvarez. Este es Arrieta. Uriel. Uriel se llama Damián también, ¿eh? Ah, ¿sí? La pisa ante Steering. Le cruza la pierna Álvarez. La ganaba bien. Bertelo. No podía con la presencia de Enzo Brizuela. La gana Archina. Se viene el Nico. Se viene el Nico. Está Archina. Con el pie notable. Con el pie notable. Tomás Ferreira. Uno de los grandes arqueros del certamen. Enorme. Ferreira. Tapó una pelota bárbara. Con el pie porque se dio cuenta que estaba fuera del área. Excelente el uno. Cuando le adelantó un poquito a Archina. Ahí anticipó el arquero. ¿Qué pasó, Axel? Está golpeado Bautista Bertelo. Tengo tiempo. El Banco Naranja. El Banco de Astros, operador de turismo. Está compuesto por... Por Mateo Portioli, San Emeterio, Santiago Bodó, Facundo Pereira, Bautista Roldán y Bautista Villalobos, los suplentes de las estrellas del interior. Va, suplentes. Una manera de decir. Bono. Este Bautista Bertelo. No podía con Ciro Troncoso. Arrieta. Con las siete, Arrieta. Bien rompía el juego por ese sector. Stiring. Pelotazo largo de Corelli para Bono. Estos dos se conocen, Prato. Claro, sí. El pase largo del rubio para el goleador que ahora va al área. Se va a venir el lateral. Atención, Corelli. Ahí está Ciro Troncoso. Reventaba Bringas tocándola sutilmente para el Nico Archina cuando quería en la contra. Aparecía en sobrizuela. Que es de la Francia, ¿no? Sí, sí, claro. De la Francia. Sí, señor. Larga pelota para Bringas. Ahí va el chiquitín. Sacó. Ferreira le queda al Nico Archina. Y ahí está Bautista. ¡Gol! Fue un gran gol de Bautista. Bautista hizo el gol. Con el gol de Bautista. Capital ganador. Ese fue un gran gol. Ese fue un gran gol. Gol, 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 gol. Gol. Lo dejé sorprendido, ¿no? Claro. Volvió. Volvió el Damián Cantor. Volvió. Es el juego de la estrella, chico. Hoy voy a cantar. Volvió después de muchos años. Sí, señor. Excelente definición de Bertelo. Brusco me está saludando con aplausos. Muy bien. Walter Smith también. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. No, la verdad que me sorprendió. Me dejó mudo. A no nadado. Piazzi. Un golazo de Bertelo. Definió bien. ¡Uh! Atajada sensacional de Agustín Cacela. La tira el córner y va el equipo naranja por el empate. Se volvió en el aire el arquero, ¿viste? Extraordinario el manotazo del uno. Se va a venir el centro. Atrás. Brizuela. Bono. Engancha Agustín. La pisa Agustín. Se la robaba Álvarez. Le queda Bringas. Mira el chiquitín. La pone para Bertelo. Empieza a correr por el sector izquierdo. La pisa bien. Limpia la jugada. Álvarez. Qué bien que juega Álvarez. Ya la pone para China. Siempre se muestra por el sector derecho del ataque. Juega con Bringas. La marcación de Enzo Brizuela rebotaba a última instancia en el chiquitín. Ahí va el Nacho. Este es Álvarez. Y el arquero Tomás Ferreira en dos cuotas. Tres rapiditos puso capital para complicar en el fondo. Uno por el costado derecho. Este por la izquierda. Bautista Bertelo y el centro Corelli. Y el arquero Ferreira. Entre los dos se activan. Juega mejor el equipo de capital. Decíamos lo supera en velocidad por los costados. Le gana Bertelo. Le gana Archina. Y ahí en el medio está siempre Bringas. Bautista Bertelo. La quita enorme. Fantástico. Brizuela. ¿Por qué después que canté el gol el Tano Spalina se tapaba con la remera la cara? No sé. ¿Me niega como amigo? Usted es un Judas. Dice que quedó sordo. Ciro Troncoso para entrarle. Ya voy a apretar en toda la cancha con los aportes periodísticos abajo. De Quique Ambrosino. De Axel Iván Bicic. Le va a dar Ciro Troncoso. Antes pasó por la peluquería. Mirá. Sí. Ciro Troncoso. Troncoso. Y el arquero. Cacela. Y después tiene que jugar con el pie. Y el grandote Corelli que le gana. Y Archina que viene a apagar el fuego. La tira por un costado. Lateral ofensivo para el equipo Astros. Gran remate de Ciro Troncoso. Un zurdo que tiene mucha clase, mucha calidad. Y que nos ha deleitado a lo largo de la temporada. Lástima que Almafuerte se fue temprano del campeonato. Claro. Le tocó jugar con Río Tercero en clase con los octavos. Claro, claro, claro. Atención, Corelli. Atrapa a Agustín Cacela. Este salió en todos los medios, ¿viste? En el noticiero. Sí, en todos lados. Oh, Cacela. Germán Salón le regaló un bus. Sí, no. Más famoso que... Que Pablo Londra, Cacela. Claro, claro. Más famoso que Pablo Londra. Chicos, aportés. Más famoso que el Beto. Desde el Banco del Interior, la dupla, Aznar, Moyano. Las primeras indicaciones eran para Corelli que en las pelotas paradas vaya a buscar. Este es Uriel. Arrieta, como del cuerpo. Quiso tirar el halo, no pudo. Lo cerraban entre dos. Muy bien, Cacela, ¿no? Sí, sí, sí. Más famoso, Cacela. Una estrella de capital con todas las letras. Bautista, este es Bertelo, Bertelo, Bertelo. Golazo de Bertelo. ¡Gol! ¡Qué golazo! Bertelo hizo el gol. ¡Qué golazo! Lo cantó con emoción. Otra vez lo hizo el bautigol. Otro grito de Bertelo ganador. ¡Bertelo! Para Bautista, no. Golazo de Bertelo. Excelente definición por el sector izquierdo. Un volante hoy, pero es un delantero bárbaro. Por el sector donde mejor juega, donde más le gusta. Le cambió el palo al arquero. La 10 para el goleador que pone el 2 a 0 arriba. Capital. Increíble como lo festejaron el banco de suplente de capital. Muy conforme es la dupla Jaime y Camargo con el rendimiento del equipo. Le va a dar cero troncoso. Hubo un toque de Brizuela. La robó bien en Ico Archina. El árbitro dice, siga nomás. Y por eso la tiene Brizuela. Quería tocar con Bautista Bertelo, que hasta ahora es el pichichi del partido. No salió, no salió la jugada. El Pachi y Guillermo Moyano. El Pachi le dijo, vos tenés que hacer esto. Y Moyano le dijo otra cosa. Por eso no se entendieron. No, pero son dos estrategas, dos inventores de jugadas. Y bueno, a veces sale mal. Puede fallar. Ya lo dijo. ¿Tuzán? Sí, señor. ¿Iván? ¿Cómo estás en tu banco? Axel, Axel Iván Bicic. Bien, 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 bien. A usted le decía. No, muy conforme la dupla Camargo-Jaime con el rendimiento de la equipo. Le piden a Agustín Caciela que intente salir jugando cada vez que tiene que sacar desde el arco. Le quiero hacer una pregunta. A lo mejor me equivoque. No le gusta el nombre, Iván. Es que nadie me dice. Soy Axel. Ah, por eso, como te dije, Iván. No estoy acostumbrado a que me digan Iván. Y le mando un saludo muy grande a Marquito Albarrací, que está aquí en el predio. Todo allá, mirá, ahí está levantando la mano. Ha venido a acompañar a la gente de la Francia, a todos. A los mellis. ¡Uy, brincas! Por arriba del travesaño, el Nacho Bringa. Algo poco habitual en él, ¿no? Porque cuando la recibe ahí, tenés que sacar el medio. Sí, pero la agarró de una. Pelota en movimiento. Parece que se le levantó antes. Gran jugada de Archina por derecha, ¿no? Bien. La salida será para Tomás Ferreira. Bueno, todos los que componían el banco del interior de suplentes están haciendo movimientos precompetitivos. Están listos para salir y para tratar de cambiar la historia. Caía pesadamente Archina. Chocaba con Enzo Brizuela. Enzo y Archina. El tiro libre será para el equipo ser este. Atención. Lindo vientito se ha levantado el sector, el cuadrante sur. De este lado se levanta. Sí, sí, pero... Bringa. Dos en la barrera. Atención que le va a pegar el Nacho. El chico del corazón de María. A ver si el corazón late más fuerte. Capital gana dos por cero. Bringa. La pinchó para Álvarez. Y el arquero Tomás Ferreira al córner. Hay tiro de esquina, Prato. No le arrozó nadie, ¿no? Fueron dos en busca de la pelota. Pero el arquero terminó manoteando el balón. Vamos a tener cambios al por mayor en el equipo del interior. También en Capital. Cuatro asientos cambios todos juntos. Porque en el interior van a jugar. Es el momento de Mateo Portioli, San Emeterio, Santiago Bodó, el Focu Pereira, Bautista Roldán y Bautista Villalobo. Nieva para hacer el centro. ¡Luciano! ¡Gol! Fue un gran gol de Luciano. Fue un gran gol de Luciano. ¡Luciano Nieva! Muy bien, pedazos. Qué inventor, por Dios. Qué cosa de loc. ¿Se escuchaban los golpes de él? Lo agarró frío. Lo agarró frío a Portioli, ¿no? Primera pelota, Luciano Nieva. No dudó. La clavó al primer palo. Gol olímpico. Uno de los pocos que hemos tenido en el campeonato. No sé si el único. Fuera del campeonato. No, hubo en el campeonato. Hubo uno. Sí, sí, sí. En mi granja. Sí, sí, sí. Está fuera del campeonato, pero vale lo mismo. Sí, sí. Golás. De contra, vale. Golás. Aprovecho para contarles quiénes son los seis que ingresaron. Lucas Nievas, Lautaro Ñañez, Felipe Ludoña, Leonardo Guzmán, Agustín Buteler y Luciano Nieva, que entró e hizo un gol. Bueno. Este es Luciano Nievas, el chico de Villa Eucarística. El laterario ha sido Leonardo Guzmán. Saldrá jugando San Emeterio. Atención. Le va a dar San Emeterio. Pelotazo largo al área. Gol. Pereira. Gol. Pere gol, pere gol, pere gol, 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 pere gol, pere gol, pere gol, pere gol, gol, gol. Equipazo. Pierra extendida. Centro al área. Cabezazo a la red. Y pere gol, pere gol, pere gol, 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 gol. Y no hagan más goles, no tengo más canciones. Pereira, pereira, qué golazo de pereira. La rozó el Facu. 3 a 1 ahora. La peinó ante el remate de San Emeterio. Se mete en partido el interior. Ahora sí, más entusiasmado la dupla técnica. También los chicos que están en el banco quieren estar más cerca del empate. Allí está Ñañez. Leonardo Guzmán que no podía. San Emeterio. Le cruza el cuerpo. Ñañez que aparece en excursión ofensiva. La sacaba Bodó. El tiro al arco. Y Portioli. Mateo Portioli que la recupera. Allí estará saliendo el arquerito de Arroyito. Deja toda la zona defensiva en manos de San Emeterio y Bodó. Los dos pibes de Villa Allende. El resto solo para atacar en el equipo naranja que quiere dar vuelta el resultado. Qué bien que salió el once. Me hace acordar a Piazzi cuando era chico. Impresionante lo de San Emeterio. Dejó otro en el camino. Se agrandó. La puso ahora para que venga el centro al área. Qué cerquita que estuvo notable el disparo. Cruzado de Villalobos. Sí. Qué lindo que está el partido. Le faltó un nueve. Le faltó un jugador de área para terminar de empujarla. ¿Dónde estaba Bono, Prato? ¿Dónde estaba Bono? En el banco. Este, una gran jugada de San Emeterio. Excelente Villalobos. Buscá pie al corazón del área que nadie pudo empujar. Quiero contar algo. Está jugando con la 13 Agustín Buteler. Agustín Buteler es categoría 2009. Sí, señor. Es decir que el año que viene lo vamos a seguir disfrutando por la pantalla de Canal 2. Así es, sí, sí. Destino de crack. Destino de selección para el Agustín Buteler que está ahí en la mitad de la cancha. Tremendo, ¿eh? Siempre y cuando el Santo Tomás pase la eliminatoria previa. Allí está saliendo del fondo Leonardo Guzmán. Pelotazo largo para el mini Lautaro Martínez. Cierra San Emeterio. ¿Cómo me hace acordar San Emeterio como jugaba yo? No, en esa parte. ¿A dónde? Ahí no. Ahí no. ¿A dónde? Guzmán, ¿qué quería? ¿Falta? ¿Qué dice el árbitro Ulrich Brizuela? No, le insulta al chico si el chico juega extraordinariamente. Viste, cuando la perdió así a mí no me pasaba, no me pasaba. Sacará San Emeterio. Juega muy bien San Emeterio. Muy bien. ¿Cómo se llama San Emeterio? Porque está la perdió San Emeterio. Yo la verdad que no me acuerdo. ¿Valentino se llama? Lorenzo. Lolo. Ah, Lolo, Lolo, Lolo. Ahí está. Es la guitarra de Lolo. Ahí tengo una canción. Ahí está, vamos. Si llega a Siongol San Emeterio, ¿sabés cómo meto la guitarra de Lolo, no? Les recordamos a todos que el campeón, el corazón de María junto a Astros, operador de turismo, el día 21 de diciembre están viajando al Parque de la Costa. Va Pratón. Estoy viendo, estoy viendo. Allí viene Santi. Abajo la marcación de uno de los mejores defensores que ha tenido el campeonato, Prato. Me refiero al PRI de Nievas. Maguilita. Ñañez. Sí, Ñañez. Ñañez. Maguilita. Lautaro. Sí, señor. Allá estamos. A ver, se puso la del Cristo Rey 2008, ¿viste? Sí, está chocho. Está como loco. Este Villalobo, che, cumplió años ayer. ¿Sabías vos que Lauti cumplió años? No. Sí, sí, sí. Sí, sí, cumplió años ayer. Pero vos. Che, muchachos, abajo me escuchan. Cumplió años Lautaro. Vamos todos. Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Lautaro, que lo cumpla Feli. Sale jugando el arquero Portioli. Este es Leonardo Guzmán. Guzmán, la pierde con Bodo. Y Bodo, Bodo. Ahí tengo otra canción, Prato. Otra, otra. Ya tengo otra canción. Y Bodo, Bodo. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Bodo, Villalobo. No quiere saber nada. No, claro, déjalo él. Bautista Villalobo le deja el lugar para que le entre esa pelota. El Lolo, San Emeterio. Levanta San Emeterio. Pum, al cartel de Alma Amiga. Saldrá jugando el pibe de Don Orione. Nievas. Lucas Nievas. Buteler. El bute que juega para Lautaro. Otra vez para el bute. Buteler. Se rebalaba. Casi le puede dar desde abajo. Atención. Se viene el ocho. El disparo de Bautista Roldán. El gran jugador de Jesús María. Un potro indomable. Atención. Nos vamos al campo de la doma. Bueno, me acordé de Jesús María. Ah, claro, claro, claro. La esterada del bute. Se siente bien usted, ¿no? Ahí está el bute. Bien para Guzmán. El árbitro Ulises Brizuela dice que el lateral corresponde al equipo celeste. No ha tomado nada, ¿no? Lateral para Guzmán. El mate cocido, Prato. Ah, claro. Buteler. A ver qué hace Agustín. La calecita saca sortija. La pone para el mini. Lautaro. El disparo por Teoli. Guzmán. El árbitro. Hay el bar. Creo que hay el bar. Creo que hay el bar. Creo que hay el bar. Se tiró. Me parece que vamos al bar. En este partido tenemos en el juego las estrellas. Tenemos el bar. Quedan dudas. Prato, me parece. ¿Lo tocaron o se tiró? Sí. Acá vamos a ver en el bar. Vamos al bar. Vamos al bar. Adentro del bar. A ver. Sí, queríamos preguntarte. ¿Qué están vendiendo? Estamos vendiendo mucho gaseoso por el calor. Estamos vendiendo todo lo que son golosinas por el chico. No, pero no era ese bar. Buenísimo. Invitamos a que vengan al bar, entonces. Que vengan cuando quieran. Ahí están las tareas del bar, muchachos. Bueno, estamos en el bar también. Sí, claro. Pero no era eso. Tenemos cámara en todo. Tenemos el bar incorporado al fútbol infantil. Lo que es la tecnología, chicos. Este Roldán. Directamente desde el bar, comprobando que no hubo penal. No, no. Se tiró. Se tiró, Guzmán. Villalobo. El Bauti. Villalobo. A su lado está Pereira. El Facu. ¿Qué hace el gringo? Atención. Lucha. Abajo la marcación del bute. Dando una mano en defensa. Centro que viene. Roldán. Pumba. Fuera. A las chapas. Saldrá jugando Lucas Nieva Prato. Ha mejorado el interior que ahora presiona más alto. Que lo complica a este equipo de capital. Que no la tiene tan fácil como en la primera parte del juego. Nieva que quería jugar. Este es Buteler. Agustín. Engancha por uno. Engancha por dos. A ver si le pega el arco. La tiene Buteler. Toque sutil. Nieva. Buteler. Qué gran pared. Uy, estaba por el medio solo. Leonardo Guzmán. Lástima que esa pared se le cayó una hilada de ladrillo. Y trepa la cancha en la contra. Ahora Bautista Roldán la va a perder con Ñañez. Firme, Ñañez. Firme Lautaro. Y otra vez traba Lautaro. Y Lautaro desde el piso que lucha y gana. Y este es tarudo Lautaro. No, no. Y quería. Pero no porque hace grando porque le cantamos el cumpleaños. Claro, claro. Disparo al arco. La salida se para Nieva. Te escucho, Axel. Palabras de aliento de los técnicos de capital. Por el buen rendimiento del equipo. Le piden a Buteler que se haga cargo de la pelota para darle profundidad al equipo. Este es Lautaro Ñañez. Largo para Guzmán. Saca el Lolo. Ahora sí. Señoras y señores. Con el aplauso del público. Con la alegría de vivir el Juego de las Estrellas. A hidratarse con Kunagua. Señoras y señores, al descanso. Se ha terminado el primer tiempo. 3 a 1. Gana capital sobre interior. Dos de Bautista Bertelo. El otro de Luciano Nievas. Desconto el Facu Pereira para Tierra Adentro. After Office Music. La banda del momento. Diversión asegurada para tu fiesta. Casamientos, cumples, eventos empresariales. Contrataciones, 351-812-1212. O buscanos en nuestras redes como After Office Music. Sellflick Empresa. Eventos sociales. Cabinas de fotos. Espejos mágicos. Hashtag Spring. Además, realizamos gráfica en general. Ploteos. Merchandising. Pausa. Ya volvemos por el 12.